¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este Zoom Noticovid, reporte especial. Nada más aquí les pongo los datos. En cuatro días llegamos a... se acumuló un millón, un millón más de contagios. Pero bueno, ya saben, se está acelerando esto a nivel mundial. Y bueno, como todos los lunes, está con nosotros nuestro queridísimo amigo Alfredo, que esta semana hemos vuelto... bueno, él volvió a acertar el pronóstico, ¿no? Así que, ¿qué tal Alfredo? ¿Cómo estás? Como estamos grabando de sorpresa. Ahora estamos haciendo una grabación especial, no vamos a decir el día. Pero, primero que nada, hay una fe de ratas en el video de la semana pasada. Me equivoqué en el... este, en la graficar el promedio móvil de 120 días. Así que, este, esta semana sí va a estar bien colocadito ese... ese dato en el gráfico. Y ya. Ok, pues. Entonces empezamos con... como ya saben, aquí está el letrero este de que le volvemos a dar el pronóstico, y empezamos con curva completa, ¿no? Sí, impresionante que ya después de estos... ya estos... desde febrero, finales de febrero hasta el día de hoy, ya llegamos marzo, abril, mayo, junio, julio, ya llevamos casi cinco meses, y ya vamos por los cuatrocientos mil. Así es. Impresionante. Entonces estamos en los tres cuarenta y cuatro. Si se llegan a ver cosas por... por el croma, pues obviamente es porque mi pared es blanca. Estamos intentando esta nueva grabación, esperemos que quede mejor. Y vamos al siguiente gráfica. Perfecto. Estamos en variación... porcentual. La variación porcentual que ya vamos a reducir el área de gráfica, ya estamos tomándolo desde... déjame... me estaba equivocando el botón... desde el primero de julio... junio, perdón, desde el primero de junio hasta el día diecinueve de julio. Entonces son casi cincuenta días. Vemos como desde el tres por ciento subió al cuatro y ha ido descendiendo. Lo más seguro es que ya estemos colocados. Vean cómo los rangos empiezan a disminuir. Y va a ser ya muy difícil que llegue al tres, como lo he venido repitiendo. Ya va a ser muy normal verlo entre el uno por ciento y el dos punto cinco en lo que va pasando de este mes. O sea, vamos a ver ese rango durante el diecinueve de julio hasta el diecinueve de agosto, inclusive bajando todavía un poquito más, conforme pase el tiempo. Perfecto. Entonces, en la curva de casos diarios... No. Sí vemos como durante estos treinta días, la curva de los ciento setenta mil casi quinientos ya está en los trescientos cuarenta y cuatro mil doscientos cuarenta y cuatro, como estos casi ciento setenta mil casos que han transcurrido durante estos treinta días, ya se ve la diferencia en la variación. O sea, tal vez la variación ha bajado, pero sigue teniendo una tendencia alcista el número de casos. Perfecto. Y también checar de la semana, de hace dos semanas a la semana que acaba de terminar, hubo una variación de mil quinientos noventa y dos casos. Ahorita yo estoy esperando ya que sean mil doscientos sesenta y dos. Y con esto ya estaríamos llegando a los... Acercándonos a los cuatrocientos mil casos acumulados. Pero todavía no voy a dar mi pronóstico hasta que terminemos. Si quieres, vamos a la siguiente. Perfecto. Variación porcentual y variación. Vean por qué, este... Recuerden que este es el promedio móvil de siete días. Aquí ya se está graficando... Voy a checar la fecha. Del diecinueve de junio al diecinueve de julio. Y vean cómo ahorita la barra del promedio móvil se sostuvo, pues podríamos decir, una semana, siete días. Como llegó, se hizo un poquito hacia abajo y después se repuntó un poquito por las fechas que están... Espérame tantito. Perdón por el croma. Que se despegaron. Sí, que ya rompimos el siete mil quinientos. Y va a ser muy, 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 muy importante esta parte porque está estático ya el promedio móvil. Indica que ya está costándole trabajo a romper los límites. Va a ser más o menos interesante si va a llegar esta semana a los ocho mil. Puede que llegue, pero sí ya va a costar más trabajo romper los techos de los límites de los casos diarios. Perfecto. Esa es una buena noticia. Vámonos a los promedios móviles. Promedios móviles. Así es. Rapidísimo la aclaración. ¿Por qué estuvo mal el promedio móvil de ciento veinte días? Bueno, la celda le puse un cuatro de más. Entonces, era cuatro y cuatro. Entonces, se volvió un promedio de ochenta días el de la semana pasada. Este sí es el real, el de ciento veinte. Y entonces, ya vemos que está abajo del de noventa. Pero si vemos todas las líneas de promedios móviles, tienen una tendencia alcista. O sea, aparecen una línea de... O sea, sí tienen unos grados hacia arriba. Y vemos cómo ya la línea de casos diarios está... Ya abrió más la brecha. La diferencia de esta semana entre el mínimo y el máximo fue de tres mil, casi tres mil. Y vemos cómo, recuerden que el promedio móvil de cinco, este, entre el de quince y el de treinta, es el cambio de tendencia. Hubo un coqueteo en el cambio de tendencia, pero sigue subiendo. Perfecto. Entonces, vamos a seguir viendo esta gráfica, así como si fuera frecuencia cardíaca. Entonces, la gráfica de PNSS. Sí, de hecho, bueno, antes de que entremos, yo creo que ya viene el flat en el transcurso de estas cuatro semanas. Y tal vez ya, yo creo que en agosto, es probable que veamos ya el cambio de tendencia hacia abajo. Vámonos a pruebas negativos, confirmados y sospechosos. Veamos nada más rapidísimo, los sospechosos siguen aumentando hasta que este número no lo veamos que se sostenga y después baje. No podemos todavía decir que este es un confirmante de cambio de tendencia. Vean cómo la brecha entre los confirmados y los negativos se está acercando. Y las pruebas realizadas ya superamos los ochocientos mil. Los negativos llaman para los cuatrocientos mil. Está en casi trescientos cincuenta los confirmados. Y los sospechosos ya se acercan a los cien mil. Yo creo que en dos semanas ya llegamos a los cien mil sospechosos. Esperamos que son cisteros. Sigamos, sigamos. Casos negativos. Sí, casos negativos. Ah, caray. ¿Dónde estoy? ¿Qué hice? ¿Cómo me llamo? Es que se perdió la gráfica, espérame. Hice una hoja nueva. Si es que este nuevo modo de grabación que tengo, perdón por las fallas técnicas porque tengo en la mano el celular. El caso de negativos, la mala noticia es que está bajando el porcentaje, sigue bajando. No podemos cantar victoria a diferencia de la gráfica que tengo de la mortalidad. Donde sí hay una buena noticia. Pero vean cómo ya, este, todavía estamos en el, estamos ya descendiendo al cuarenta y ocho por ciento. Y sí, ya es un poquito preocupante porque, como les digo, lo que estábamos viendo de la brecha que se está cerrando entre los negativos y los confirmados. Se ve reflejada aquí, donde ya los, el porcentaje de casos negativos sigue disminuyendo. Ok. O sea, si sigue esta tendencia, podríamos ver, este, hasta en cuarenta y siete, cuarenta y seis por ciento. En unos, esperemos que no llegue a esa, a ese dato preocupante. De acuerdo. Porcentaje de nuevos casos diarios contra sospechosos. Pues veamos cómo sigue oscilando entre el seis y el ocho por ciento. No, ya no se ha visto que, que lo supere. Y va a seguir, lo más seguro es que vaya siguiendo esa, ese rango conforme va pasando el tiempo. Y lo, y se vaya la tendencia un poquito hacia abajo. Si se dan cuenta, tiene una ligera tendencia bajista, pero es un canal muy, muy pequeño. O sea, va así, chiquito, 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 chiquito. No es tan agresivo, es, es más, es más tenue. Así que, entonces, vamos a la siguiente. Perfecto, los decesos. Los decesos que, les digo, no, no me gusta hablar de, del análisis. De hecho, sí va a haber un pequeño, solo un pequeño análisis en el último, en la gráfica de, de índice de mortalidad. Pero ya, ya vamos para, para los cuarenta mil. Las notas están mudeando, no sé por qué. Pero bueno, discúlpenme. Y ya en la última gráfica. La índice de mortalidad. Vean, esta es la buena noticia. Donde, ya del 12, que estábamos en el 12.3 casi, bajamos ya del 12 y ahorita estamos en el 11.38. Eso es una muy buena noticia. Pero sí hay un análisis importante aquí que no, no lo habíamos tocado. Pero hasta el día de hoy me di cuenta cómo desde la primera muerte hasta el día más o menos por abril, mediados de abril, vamos a decirlo, exactamente la fecha es el 18 de abril. Tenía una tendencia agresiva muy exponencial. Y ya después se fue atenuando, ya hasta el transcurso de esos dos meses, de abril a junio. Vean cómo ya se detuvo. Fue cuando le costó trabajo no seguir ese ritmo agresivo y ya está teniendo una tendencia bajista. Son buenas noticias para los pacientes que se enferman. Sí, es una buena noticia para la gente que está intubada. Creo que por ahí leí una noticia donde en un estado de la república sí es un poquito delicado que el 50% de las personas está sobreviviendo de COVID. No recuerdo qué estado, tendría que checarlo bien. Pero bueno, eso sería todo. El pronóstico son 45.756 esta semana y tendríamos 390.000 en el acumulado. Así es, ya saben, aquí está el pronóstico aquí arribita. Ya saben chicos, si llegaron hasta aquí ya dejen su like. No se les olvide suscribirse si no están suscritos. Comenten, comenten porque eso nos hace poner a las pilas. Por ejemplo, esa falta de ortografía nadie me la corrigió. ¿Qué pasó? ¿Ya ven chicos? Significa que no están viendo todo el video. Así que... Bueno, sería todo por mi parte. Entonces, ya saben, like, suscríbanse y hasta el siguiente video. Sí, muchas gracias por estarlo viéndolo. La verdad es que sí están... Sí se está respondiendo la gente. En cuanto a los números, tal vez les da pena comentar, pero... Ya saben, dejen su campanita, su like y si quieren, comparten. Sí, sí, compartan, compartan. Si les gusta el contenido. Cuídense. Bye.